¿Qué tal amigos de Produce Tu Música? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy tenemos otro plugin gratuito para ustedes, para que puedan engrosar esa lista de plugins funcionales de alta calidad totalmente gratuitos. Así que no vamos a dar más vueltas y vamos a irnos al video. Soy Sergio Fernández, Serchas, productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music. Empecemos. ¿Qué tal amigos de Produce Tu Música? Son 100% gratis, son 100% funcionales y basados en sus productos premium. Así que son plugins que valen la pena totalmente. Aquí tenemos el Baby Come Back, que es un delay y vamos a ver de qué se trata. Vamos a ponerle aquí descargar ahora, te dice ingresa tu correo electrónico. Vamos a poner aquí Serchas arroba producetumusica.com y le ponemos descargar ahora. Gracias, sus enlaces de descarga se muestran a continuación. Te dice descargar para Mac o descargar para PC. En este caso voy a descargar para PC. Ok, tengo aquí el Baby Audio que ya lo está descargando. Va a tomar unos segunditos dependiendo de tu conexión. Y luego ya lo tenemos listo. Serchas son de beat. Una vez que lo tenemos descargado, le damos simplemente a instalar y aceptamos aquí. Le damos siguiente. Me dice la dirección donde va a instalar los complementos. La dirección para el DLL. Así que está todo correcto. Le damos siguiente. Siguiente. Y yo no instalo nada en 32 bits. Si tú ya deberías estar trabajando a 64 bits, idealmente a estas alturas de la vida. Así que yo le pongo todo en 64 bits. Y es más, no sé si no quieres utilizar Pro Tools. Puedes aquí desactivar esto. Yo voy a desactivar porque no estoy utilizando Pro Tools. Y el VST2, el VST3 siempre es mejor. Así que instalo solamente en VST3. Y le voy a dar siguiente. Ok, finalizado todo esto. Ya lo vamos a probar en el DAO y a ver cómo nos va con este Baby Audio Comeback. Bueno, ya tenemos instalado el Baby Comeback y ahora vamos a ver cómo trabaja. Básicamente tiene unas perillas muy sencillas de utilizar. Aquí tienes el tiempo del delay que va atado al tempo de tu canción, por supuesto. Y te dice que si quieres manejar un cuarto, un octavo, en medio tempo, uno dieciséis, etc. Tú vas regulando cómo quieres que sean los retardos. Aquí tienes para ver si los retardos son homogéneos o son en ping-pong de un lado a otro. Puedes utilizar esa opción. El Feedback es para ver qué tan rápido van a aparecer los retardos. Aquí viene en tiempo medio por defecto. Acá tenemos otras perillas que son la salida, si está seca, si está mojada, qué tanto va a salir, seca o mojada. Y el Dacker para ver que mientras esté la señal limpia, pues no haya el retardo, el delay, ¿no? Y aquí te da tres sabores o cuatro sabores, perdón, de delay, donde te da uno bastante amplio, te dice uno más análogo, te da este que es como una salsita más colorido y este que es un poquito más sucio. Vamos a escuchar cómo trabajan. Yo voy a poner aquí en un cuarto el Feedback ahí para ver qué hace. Ese es el efecto más amplio. Ahora vamos a ver algo más análogo. Ayer te vi y presentí. Algo que tenga un poquito más de color, más de salsa. Ayer te vi y presentí. Es como que un poquito más metálico, ¿no? Este le da un toque especial y vamos a ver este que es más sucio, suciecito, que puede venir bien con trap, imagino. Ayer te vi y presentí. A este queda muy bien para hacer efectos creativos. Jugamos con el ping pong. Este amplio. Ayer te vi y presentí que ya no puedo pensar en nada más que en vos. Ojalá que tú puedas entender y que no pase otro día más así. Ayer te vi y no he podido alejarme de tu amor, mi amor. Aquí mucho más rápido, ¿no? Ayer te vi. Bueno, te da muchas opciones para jugar y que tú puedas crear efectos bastante interesantes en tus producciones. Es un delay muy sencillo. Me parece que suena muy bien. Así que te recomiendo que experimentes con él. Has visto, es súper sencillo de descargar, de utilizar. Y pues ya está. Ahora tienes que probarlo tú. Y coméntame aquí en el video cómo te parece. Si te gusta, te sirve. Danos tus sugerencias. Y no te pierdas nada de lo que estamos compartiendo en el canal. Si eres nuevo, eres muy bienvenido. Si eres antiguo, pues ya sabes que aquí tenemos los mejores plugins gratuitos de alta calidad. Cada semana tenemos regalos nuevos. Así que no olvides suscribirte. Es súper importante. Activa las notificaciones para que estés al tanto de todos los plugins que regalamos. Soy Sergio Fernández, serchas, productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music. Espero que pronto tengas tu hit y nos vemos en el siguiente video.